Muy buenas amigos, bienvenidos a un video más. Yo soy Víctor, los saludo desde San Bartolo, Estado de México. Estamos en el barrio primero de La Calavera y bueno, hoy he viajado a una distancia de 300 kilómetros para llegar acá. Me encuentro muy emocionado, muy creativo, porque hoy vamos a trabajar en este equipo junto con el amigo Barbison Ibero y DJ Muñebro. ¿Creen que se ponga bueno? Yo estoy seguro que sí. Amigazos, aquí iniciamos un video más. ¡Pedro, pinche, parro! Hoy vamos a trabajar en este equipo, amigos. Pertenece a los amigos de Sonido Escorpión. Vemos Jordins originales y un tipo de Line Array estacado. Vemos los paneles de LED y una serie de cabezas robóticas. Lo que es el evento es acá adentro y pues únicamente es que llegue la hora para que podamos trabajar. Para esta ocasión me acompaña el famosísimo Vampy, por supuesto el IG Mapa que me ayuda con el videoblog a grabar DJ Muñeco y Discomóvil Golean. Todos estaremos trabajando hoy en esta fiesta de bautismo en el Estado de México. Lo que es la fiesta inició a partir de las 4 de la tarde con la participación de este norteño banda que nos ofreció esta propuesta musical para la hora de la comunidad. Es mi primera vez que vengo tan lejos, me siento un poco confundido, no sé si mi propuesta musical, por así decirlo, me vaya a resultar acá. Pero pues ya platicando detrás de cámara con los compañeros de Escorpión, contigo. Pues nada, dicho que sí, pues a la mala acá les gusta de todo. Pues habrá que ver. Hay que ver, sí. Para este evento me traje mi controlador de DJ, un Impulse 500 y la mezcladora digital, ya saben, para trabajar cómodo. Lo que es unido, Escorpión en equipo de iluminación montó 10 cabezas robóticas distribuidas en dos zonas. La verdad es que aunque era poca iluminación se veía bastante bien. Una vez el norteño banda terminó su participación, nosotros comenzamos a hacer pruebas de audio y de sonido ya para iniciar la participación de Tigre Sonidero. Venga, que sabés, ahorita en el Chirosa, barrio primero La Calavera, ese DJ Muñe, que flexión, sabor, vengo chiquicha, anda la mentirosa, engañas a los hombres, siempre con tus mentiras. ¡Ah, ahora! ¡Muy chiquita, tengo, 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 tehdido la clave, tengo, города, veneno a ti¡ ¡Muy chiquita, nå, mamá, pá, 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 pá pá. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡B surrenderes a los curvos! ¡Amor, amor, amor! Barrio primero, la calavera La tierra que me vio nacer El amor llegó a mi vida Mi ritmo Esa noche Para toda mi gente Que ya nos acompaña Sigue, sigue, sigue Sigue la buena música esta noche Porque tu mano Se baila solo con la música Solo con la música Como me gusta que te das y no Y dice, 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 dice Sabor Amigazos, en este punto Ya tocó el famoso Tigre sonidero que viene de Estados Unidos Ya tocó, le abrió Después siguió lo que es Sonido Mega Que también viene de Estados Unidos En este evento pues es poquita gente la verdad Pero pues esperemos que Nos salga chino todo A partir de aquí Inicia mi participación Es decir, soy el tercero en tocar Y para abrir pista Utilicé cumbias Igual que mis otros compañeros de trabajo Yo no quería hacerlo Pero no tuve de otra Porque el robot que iba a usarse O que mejor dicho Se utilizó para mi participación En este punto Aún no estaba listo Afortunadamente pues la gente Siguió respondiendo bien Y es que usé cumbias comerciales De esas que todo mundo conoce Y bueno pues unos minutos después Pudimos comenzar ya con la participación De el robot Ustedes saben que la música Que ocupa un show de robot O en general cualquier fiesta En la hora loca Siempre son las mismas 20 canciones De siempre Y aunque algunas pueden llegar a variar En cuanto a su región La realidad pues es que Todo se resume a lo mismo Sé que de repente puede ser cansado Ver lo mismo en mis videoblogs Pero es interesante Ver como responden Acá por ejemplo Teníamos bien poquita gente Muy muy poquita gente En la fiesta Y sin embargo se pudo Armar no solo la rueda Sino que Tener al 97% De la gente Que nos quedó Bailando Para esta fiesta Yo no solamente toqué La música de cajón Que se contempla Como tal géneros variados Merengue, rock, norteña Etcétera Sino que también Aparte del ambiente familiar Toqué cumbia sonidera poblana Ya saben Las más representativas Y conocidas de cualquier forma Pero Lo hice Esto se llama Esto se llama La cumbia lorana De grupo Soire Y esta Me va a ayudar Discomóvil Goliat Venga Te avientas el palomazo Vámonos Vamos a bailar el tema Que se llama Ok Vamos a verlo bonito Vamos a verlo sabroso Sí señor Que suene bonito Venga sabroso Lo que es el amigo Arturo De disco No estaba programado Para tocar en este evento Pues su responsabilidad Era el robot Pero en este punto Ya había terminado Tanto de grabar Como de usar el robot Así que Le dije Échate el palomazo conmigo Y ustedes ahora están viendo El resultado Sin procesador A la improviso Pero nos divertimos Y bastante El sabor El sabor El sabor Discomóvil Gracias por prestarme tu voz Voz de locutor Venga sabroso Venga este palomazo Venga este palomazo Ya más no nos faltó El muñeco Venga muñeco No te cortices No te cortices No te cortices Muñeco 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 Venga lo que dice el muñeco Échale goleado Venga lo que dice el muñeco Venga sabroso Échale muñeco Esa es nuestro voz Venga lo que dice el muñeco Venga sabroso Suena lo bonito El evento finaliza amigos con la participación de Barbie Sonidero desde Apan, Hidalgo Él viajó cerca de 3 horas para poder llegar a este evento Imagínense yo, yo viajé 5 horas de camino Y bueno, pues acá nos hemos reunido en el Estado de México Para brindar un poquito de música a los amigos y familiares de El Tigre Sonidero Ahora que está en México Y bueno, este es el resultado Somos tu fantasía Fantasía y rige Vamos cicloñeros, buenas noches, bienvenidos hoy Esta noche directamente desde Apan, Hidalgo La presencia del Príncipe Franco Estamos listos ya Todos listos ya Esta noche gracias a mi compadre, el famoso Tigre Sonidero Muchísimas gracias por la invitación compadre A toda la gente de Víctor Moncada A mi compadre Ernesto Scorpio Que está haciendo el favor de favorecernos en esta buena noche A toda la verdulería del sabor que nos acompaña hoy Bueno, buenos días y caballeros Vamos a iniciar, sí señor, en esta buena noche Vamos a iniciar, sí señor Vamos a iniciar a empezar a bailar A gozar, a disfrutar de la buena música Sí señor, que traemos especialmente Directamente, directamente desde Apan, Hidalgo Para ti Fantasía y rige Vamos, sí caballeros, sí señor Vamos a iniciar con la cumbia Algo de los novecitos, sí señor Que pusiera de moda a mi compadre El famoso Lucky Star ¡Vamos a bailar! Yo no quiero este, vete Fantasía y rige Como dice Ritmo Iniciamos Buenas noches Bienvenidos hoy Esta noche No somos muchos ni somos pocos Cada uno es los únicos originales, los haicados Esos tiene SM Niños sin barrio Toda la gente desde Santa Cruzito, Centro Hasta San Bartolito, Morelos A veces vamos a ir su cupo, collón Y vamos a unión solidaria, Morelos Y amigazos, con estas imágenes de mí Ya guardando mi cabina Me paso a retirar de este evento Se quedan con Barbie Sonidero Chequen esa parte en su canal de YouTube Amigazos, son las 10 de la mañana Nosotros vamos con dirección ya hacia la ciudad de Puebla Es hora de irnos a casita Afortunadamente nos quedamos a dormir por acá Gracias a la hospitalidad de Rubén Miranda Y que es nuestro cliente Y bueno, pues la pasamos muy bien Me llevo una gran experiencia Por supuesto que sí Además de que pues he hecho un nuevo amigo Discomo y el Goliad Lo que es la locuteada La cabineada que se echó El Goliad Fue divertida No solo para Para mí Sino que para él Fue una excelente combinación de Trabajos Un estilo que por ahí Estuvimos improvisando Y que Bueno, a mí el resultado me gustó Amigazos Vamos a finalizar el video Ya ahorita Gracias como siempre a todos Por haberme acompañado En una aventura más Yo soy su amigo Víctor Suscríbanse, denle un like Nos vemos en el siguiente video